Uy, aquí solo trepan ya Te los comiste todo Te los comiste todo, Miguel Alguien me dijo en el video anterior Que nunca había comido jocotes Ni nunca los había probado Que qué ricos, pero qué Se veían deliciosos Pero que nunca los había probado Pero así son Por ahí nos regalaron esto El resto ya están bien maduros Y nos dieron congelado Con sal Porque yo estaba como chango Vendándome en una rama Pero es tanto el calor Que ya se descongelaron, ve Creo que no se nos caen Algunas cosas Aquí es la guaruma, va, Miguel La guaruma de Antes de llegar al puente Del puente Buscatlán Lloviendo los mangos Cuenta Cuenta hoy le llevo de bolsa en naranja y mandarina un dólar un dólar de cual? de esta? ¿Viste? Sí, y esa chiquitita ¿O luego van a bajar? Estaban buenos los ocotes que los dio la señora No, no lastimas que ya acabaron ¡Qué bonito esos cerros! La Guaruma Puente Cuscatlán Mira si hay uno ahí adentro ¿Cabe? Y estamos en... En plan de venado, la Guaruma San Vicente Miren qué bonito Sí, cuando nunca había salido de mi casa Tómame fotos aquí mejor Miren qué bello este lugar Se ve la presa Toda la presa ¿Cómo se llama esta presa? La 15 de septiembre La 15 de septiembre De Puente Cuscatlán Por allá se ve el Puente Cuscatlán Miren... ¡Qué bonito mirador! Miguel ¿Aquellas casas que se ven allá son debido a tu familia Quizás veas A ver No 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 veo nada Vos... Es que este sol está fuerte Ya Aquí andamos en la trabajación Pero qué lindo Ni nadie me tomó una fotografía Para llevármela de recuerdo Miren Miren Se ve esto Qué lindo Me agarro agua Sentimiento... Sentimiento llevo yo Que no me dejaste pedir De la mata de sábio Ahí te voy a mandar a sacar una Ve Cómo que... Imagínate que aquel día Que te estabas muriendo Un pedazo de sábio Y la te licué ¿Qué? Y esa de con una papa Eso te di Para la papa Para la papa Para el salón Si está bueno Mágame Está más de velote ¿Proba? Es que están tiernitos Por eso que están así No, yo pensé que estaba más latino Por un lado así Pero también oyejosos Mágame Este es el cancón Y el otro casillero Que dice Diga, ¿querés? No otras cosas piensan las comen agua de cedo no valoras en estos tiempos a donde vas a encontrar gente que estende rodando para comer ay me tiraron un beso eso está bueno un beso los bichos que están ahí trabajando unos trabajadores que están ahí los guardaste? no, que juegue de paso aquí es el día que me cayó repasando seguimos es porque yo un revés de agua que le eché la barra y eso sí por ahí vamos a encontrar el bicho estaba bueno el tamal pero no dura mucho aquí no hay tienda hay tienda por aquí no creo que aquí no hay nada hay viejito para juntarme también que hay viejito pero aquí vives como la recono bueno entonces la viniera con los akumai para arriba agua bien dormida está la bicha que gana y uno aquí quemando es el fundillo en este volado de aquí de este otro lado tiene que ser el otro otro camino pero para allá arriba ya no y es que ya no andas mucho disponible de lo que la gente quiere lo querías hacer traer más no se decide uy ahí viven? están vivos aquí aquí oh ahí para abajo viven quiénes son? y no quiere decir que era allá por donde tuviste yo quiénes son? esa bichita estudió conmigo cuando yo estudiaba lo recono todos los días y ellos tienen tiendas miren sí la traerá vamos ellos tienen tiendas miren están muy raro yo los he visto cuando van a traer ay ay Miguel me da miedo ay me vas a atacar este animal es grande no es chiquitito este animal salta como que es caballo bueno y aquí ya andamos finalizando lo que es la venta a las entregas ya bastante cansados miren la Gaby como anda pura cuchillita toda revuelcada dice que anda comprando lata vendamos los rines del camión no quiere Gaby es que las dos cosas pesan bueno bueno es cierto que ahí les compartimos un video de lo que casi siempre hacemos a diario más que todo Miguel y la Gaby vean miren los cachitos de aquella vaca en forma de corazón miren miren que bonito con amor con amor miren miren como se llaman a las vacas vaca 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 mu cachitos con amor que oye mira Gaby ajá pues yo hambre ando ya miren si vieron que bonito aquí estamos en como cerca de río frío puente buscatlán por allá pasan los buses ya y ya 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 por allá queda Berlín ven ya casi anda solo el camión miren ya prácticamente esto solo son pedidos casi solo va a entregar así es de que nos vemos en el próximo video mi gente saludos a cada uno de ustedes